que tal amigos de youtube los saludos fernando anaya para mexican american preparado esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor el día de hoy mis brothers y como siempre agradeciéndoles por todo el apoyo que brindan hacia el canal muchísimas gracias por sus suscripciones comentarios y por supuesto compartir nuestro contenido habiendo dicho esto el día de hoy les traigo un pequeño unboxing y las primeras impresiones de este sistema de afilado que es el precision adjust elite knife sharpener el afilador de precisión y ajuste elite de word sharp esta chulada nos acaba de llegar y vamos a hacerle su unboxing inmediatamente este a ver qué tal se porta mis brothers así que sin más vamos a desencajarlo y estoy de vuelta con ustedes ok mis amigos pues aquí lo tenemos el word sharp el sistema de afilado viene en esta cajita muy conveniente muy chida con un brochecito y tiene aquí sus piedritas con las varillas de los diferentes gris son dos piedritas que traen tres diferentes caritas con diferentes gris y traen un stroke una una varilla con con un stroke de piel verdad para darle un acabado aquí está nuestra base aquí está nuestra mordaza que en un momento más les voy a explicar cómo se va a poner y este es nuestro jigs buscador de ángulos esto es todo mis brothers estas partecitas vamos a poner este aquí correcto después le ponemos un mordaza que es magnética como pueden ver ahí tienen unos imanes esto sería todo perfecto y después nuestras piedritas que van a que va a ir de esta manera insertados en nuestro buscador de ángulos un segundito que nos falta una pieza por aquí el magneto perfecto entonces es más o menos así mis brothers el sistema de afilado que se los pongan un buen ángulo para que lo puedan ver de esta manera verdad como aquel sistema lansky este legendario es como lo vamos a a trabajar correcto vamos a cambiar de ángulo esto es más o menos como se va a hacer cambiamos de ángulo y estoy de vuelta con ustedes mis brothers seguimos ok mis brothers muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí tenemos nuestra mordaza y quería hablarles un poquito de esta aquí es donde vamos a poner nuestro cuchillo para empezar a afilarlo este una cosa muy importante mis hermanos es este este pedacito de cartón que viene aquí es ese cada que no usemos nuestro afilador se lo vamos a poner aquí a la mordaza en medio para proteger la misma de dañarse porque mis brothers porque esta mordaza déjenme abrirla un poquito tiene unos pedacitos de hule aquí adentro para no lastimar nuestro cuchillo correcto si lo pueden ver por aquí entonces siempre que no la estemos usando vamos a dejarla guardada de esta manera con su carpentito aquí la apretamos y listo ok mis brothers gracias por seguir con nosotros para esta demostración vamos a usar este filo gerber que si bien no está muy muy este desafilado pues si necesita un un poco de de ayuda verdad ahí ves como les digo no está muy muy mal pero si se atora verdad poquito ahí podemos ver verdad entonces este es el que vamos a estar trabajando el día de hoy mis brothers vamos a ponerlo en la mordaza ok amigos antes de poner el filo en la mordaza quiero enseñarles una cosita que cuando lo ponemos va a tener este botón en la parte de atrás que nosotros vamos a empujar para que pueda rotar nuestra mordaza correcto entonces empujamos y ya vamos a poder rotar la mordaza aquí está de esta manera entonces bien importante bien bien importante la posición de nuestro cuchillo conforme a la rotación de la mordaza porque esta mordaza solamente rota para un lado si correcto va a estarnos rotando para de este lado entonces queremos poner nuestro cuchillo de esta manera para que cuando haya que rotarlo se haga para acá y nuestra agarradera nuestro hando o cacha no vaya a topar abajo impidiéndonos la rotación del mismo correcto entonces vamos a ponerlo vamos a poner el cuchillo de la mordaza en la mordaza de la siguiente manera mis brothers quiero que lo vamos a poner de esta forma en su mordaza y como pueden ver aquí trae dos logos de de word sharp es lo que vamos a utilizar tiene un poquito de grip lo vamos a utilizar para agarrar nuestra navaja o cuchillo lo que estemos afilando y lo vamos a apretar en posición y así y lo tenemos y lo vamos a poner de nuevo en el afilador y como lo repetía lo de la rotación bien importante mi brother si ya ven aquí vamos a trabajar este lado presionamos regresamos y trabajamos el otro lado sin ningún problema déjenme darle una como pueden ver aquí el ángulo está un poquito así acá que por supuesto no debería de importar mis brothers este no tiene nada que ver a la hora de trabajarlo pero vamos a tratar de darle un poquito menos de ángulo correcto que quede un poquito más más recto ok mis brothers según el manual vamos a empezar con un 320 aquí está el 320 trae aquí 220 como puede girar se puede girar aquí como pueden ver lo giramos 220 y trae 400 y 320 que es el que está recomendado ahí porque mis brothers bueno muy sencillo aquí lo que vamos a hacer con este nuevo sistema de afilado yo no soy este que voy a determinar y necesita muy poco necesita mucho yo simplemente lo que voy a hacer en un cuchillo este que viene afilado de fábrica es que lo voy a reperfilar a reperfilarlo para que no haya ningún problema entonces vamos a utilizar nuestro nuestro ajuste de ángulo en un momento voy a hacer que que esta chiva enfoque para que lo puedan ver aquí está y muy intuitivo mis brothers le damos para arriba para abajo según el ángulo que vayamos a utilizar y en esta ocasión vamos a utilizar un ángulo de 20 ok 20 grados entonces aquí no queda más que empezar a darle a nuestro cuchillo mis brothers de esta manera correcto le vamos a dar a nuestra hoja la vamos a trabajar en su extensión correcto según las especificaciones de aquí de del afilador dice que le vamos a dar unas 10 pasadas verdad por lado idealmente lo que estamos buscando mis brothers es darle y encontrar una rebabita aquí ya que nos haga una buena rebaba del lado inferior vamos a darle la vuelta y vamos a tumbarles a rebaba eso va a ser nuestra mejor forma de saber que estamos haciendo el trabajo correcto otra cosa bien importante estos o rings o empaques que pueden ver aquí este chiquitín nos va es como un stopper para parar nuestra nuestra piedra de pasarse verdad del cuchillo ya sea para arriba o para abajo si notan ahí lo va a parar y ahí lo va a parar hacia abajo entonces vamos a hacerla un poquito más hacia abajo y más hacia arriba porque queremos aprovechar toda nuestra piedra correcto queremos que nuestro que nuestra piedra trabaje de una de una manera uniforme para desgastarla de nueva cuenta de una manera uniforme correcto no queremos desgastarla solamente del medio ni nada de esto así pueden ver este es el espacio que tiene para correr nuestra piedra verdad en los dos stops así que a darle con la 320 mil brothers a darle no hay de otra seguimos que vamos a cambiarle ahorita de grid aquí me propongo que el equipo de la que es lo que está en el enero de esa içera el enero de nuestra piedra esto vamos a cambiar la abrirte de grid en el punto de ferro de la Aquí, una de las ventajas es que lo podemos quitar con todo en mordaza. Ya tenemos ahí una buena, un buen filo, ¿verdad? Más o menos. Pues vamos a seguir con la 400. ¡Gracias! Ok, mis brothers, ya tenemos ahí la 400 y vamos a seguir con la 600 de acuerdo a las especificaciones que vienen ahí en nuestro manual, ¿verdad? En nuestro instructivo, ¿correcto? Entonces a darle con la 800, brothers. Correcto, mis brothers. Ahora ya que pasamos por la 800 y si pueden ver aquí la marca esta, una observación muy importante. Tengo que ajustar todavía mis stops porque no se está aprovechando la piedra en su totalidad, ¿verdad? Tal vez ahorita no sea mucho problema, pero eventualmente sí lo puede llegar a hacer. Seguimos con la 800, brothers. Acabamos de terminar con la 600. Vamos a darle con la 800 y después de la 800 le vamos a dar con la cerámica a ver si ya está listo, ¿correcto? Seguimos. Ok, mis brothers, ya se le va sintiendo un muy buen filo. Vamos a pasar con la cerámica. Seguimos. Ok, mis brothers, por ahí se siente ya bien decente nuestro filo. Bueno, es la primera vez que usamos esta chiva, ¿verdad? Esta herramienta. Me aventé unos dos videos de YouTube antes de hacer el mío, ¿correcto? Y una de las razones por las cuales lo hice es porque no hay videos en español hasta ahorita. Y si hay, pues se me ha pasado, ¿verdad? Pero todos los que vi yo son en inglés, entonces por eso mismo les estamos haciendo aquí una demostración, ¿verdad? Lo que vamos a pasar a hacer ahora, mis brothers, es pulirlo con este stroke que ya viene con un compuesto, ¿verdad? Ya viene preimpregnado con un compuesto. Así que vamos a darle. Bien importante, mis brothers. Estas pasadas que se le van a dar con el stroke solamente se le van a dar hacia abajo. ¿Por qué? Porque es de piel, ¿verdad? Y no queremos dañar la piel si le hacemos para arriba. Entonces vamos a darle unas pasaditas de esta manera al cuchillo para pulir su filo y quitarle ese poquito de rebaba que queda que no le alcanzamos a quitar con la cerámica. Entonces de esta manera, mis brothers, solamente hacia abajo, ¿correcto? Vamos a darle por los dos lados. De nueva cuenta, mis brothers, la recomendación ahí en las instrucciones es darle solamente 10 pasadas con cada piedra, ¿verdad? Yo me di gusto ahí reperfilándolo y todo esto, pero como todos estos aparatejos, mis brothers, y como todo lo que se trate de afilar, esto va a ser más que nada una prueba de ensayo y error. Sí, vamos a experimentar con nuestro afilado y todo esto hasta que le encontramos ese punto que necesitamos. Y es lo bonito del afilado, mis brothers, que podemos practicar por eso mismo. Yo decidí reperfilar este, este navaja de bolsillo, ¿correcto? La mayoría de nuestras navajas de bolsillo van a ser entre 25 y 20 grados. Este, ese va a ser el grado que van a tener en el filo. Pero bueno, esto como les digo, es un arte, una ciencia no, no es exacta, ¿verdad? Del afilado y el que diga lo contrario, pues puede estar, este, correcto. Pero a mí no me importa, a mí me gusta experimentar con los filos y yo, esa es la recomendación que les doy, mis brothers. Experimentar, experimentar y experimentar, este, para poder llegar a un sistema de afilado con el cual estemos a gusto. No hay de otra, brothers, no hay una ciencia que te diga cómo hacerlo bien o no. Solo hay que experimentar. Vamos a ver qué tal nos quedó, este, espero que pueda cortar, aunque sea una hoja de papel. Eso es lo que espero, mis brothers, vamos a quitarlo de la, de la mordaza. De hecho, lo podemos quitar de esta manera. Perfecto. Y como siempre, recuerden que nuestra mordaza, cuando la vayamos a guardar, le vamos a poner su cartoncito para que no se peguen a esos zulitos, ¿verdad? Con calor ni nada de esto. Esto, mis brothers, la verdad, yo lo pienso usar. Ahorita tengo ahí un bonche de cuchillos, este, que tienen, que necesitan afilados. Y además, de nuevo de cuenta, les digo que lo tengo que hacer para, pues, para, para practicar, ¿verdad? Para saber usarlo. Déjenme un poquito, le quito esto. Este, no está tan mal. Con una piedra jamás pudiera haber, este, hecho esto. Obviamente que no es un, un acabado espejo, claro que no. Pero está bastante pulido para mi gusto, hermanos. Solamente, este, lo único que falta es que jale, ¿verdad? Me, me, me sorprendería si funciona este sistema de afilados. Vamos a ver qué tal lo hace. Esperemos. ¡Wow! Ok, mis brothers, como pueden ver, tiene sus partes en las que se atora un poquito. Pero en la mayoría de, de, de... Ok. Bueno, está mejor que como estaba, definitivamente, mis brothers, está mucho mejor que como estaba. Como les digo, va a ser cuestión de practicar. Ahí pueden ver. Me falta un poquito aquí en esta parte de atrás. En medio está muy bien y en la punta también, este, pero sí en la parte de atrás le faltó un poquito. Y es como también les digo, mis brothers, es de acuerdo a, a sus necesidades, ¿verdad? Para lo que lo vayan a ocupar es, es su afilado. Este, tal vez cambiar de ángulo y esto. Y para mí, con esto estoy muy a gusto. Este, pero bueno, mis brothers, ahí les quedó, este, nuestro unboxing y la pequeña revisión de este sistema de afilado, Word Sharp, que ha salido muy, muy chido. Seguiremos practicando para darles por ahí actualizaciones de cómo soporta este chiquitín. Antes de despedirnos, mis brothers, les encargo. Hay mucho que pasen a revisar mis redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter y, por supuesto, la fanpage de Mexican American Preppers. Ahí en su buscador de cualquier red social pueden ustedes, este, escribir Mexican American Preppers y les va a dar la opción de mis redes sociales en, este, con todas las que cuento. ¿Correcto? Entonces, este, nuestro afilador, si puedo hacer que entre aquí, listo. Nuestro afilador Precision Adjust Elite Knife Sharpener de Word Sharp. Me ha parecido muy chido. Mis brothers, espero y les haya gustado. Y les doy las gracias por acompañarme en uno más de los videos. Muchísimas gracias, brothers. Mi nombre es Luis Fernando Anaya para Mexican American Prepper. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!